¿Qué decías? Que ya no sabía, no bien lo que decía, que ya no sabía Ahora que un grito que antigo yo te vengo a saltar Escuchía, escuchía Que sona la trompeta en folleros, pero sona Ricardo viene de frente con sus sonidos bestiales El que viene en este cantazo, que viene en este cantazo Que viene en este cantazo, que viene en este cantazo El 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 que viene en este cantazo ¡Gracias!